Tengo un S de Canchuquete Tengo un S de Canchuquete Tengo un S de Canchuquete Nengdalan akutansah, mangum-mangum Sa pengerti, yang bisa ketemu Nangih, antiwisragohat Pengen jandek, siramu wabakos Aduh, sayang Cinta rosa, soya suwe Tapak rasna, rino wangi Nandang rosa bernyok Kangan nidik, moga ato jampe Kapan nangganku pisau Sesandingan, tarang siram Mohandumkan, trusnat Hagum, hamung, tan sanungku Trusnat, iki, mongkanggu seliramu Terimyo, special pak desri Eh, 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 dikoyang muda laras Pandeng lorek Dongke mania, lalung Koman, soko sari Samur Manjir mania Nghaj, bihan Nghaj, bihan Mingho maha Ngho dan sanga lambo Nghar ku tu Du sangka te tumore Dah jang, bangho Sariyane Esamane Soy jangka betengon No hay nada que no me gustan, no me gustan. ¿Supo que no me diga qué ha dicho? Quisiera que te guste, no me gustan. Quisiera que te guste, no me guste. ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Ya ternos rino márí Dadi por gente Y vale ¡Adiós! Save ah 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 que Saman que monten